Con el aporte de 100 bolsas de cemento por parte del candidato a la Alcaldía, Baderdi, se inicia la reparación del acceso de la CEA 13 hacia el sector conocido como Gracias a Dios. Estos son proyectos comunitarios, donde la comunidad está poniendo una contraparte y nosotros lo que estamos haciendo es apoyándoles con parte del recurso necesario para que lo puedan lograr. En este caso solicitamos apoyo a Yanni Rosenthal, el candidato a la presidencia, y también a mi hermana Carla, para que juntáramos fuerzas y que les ayudáramos con el tema del cemento. Lo más difícil es que la comunidad dé el primer paso. Nosotros estamos para agarrarlos de la mano y acompañarlos en el proceso, ¿verdad? Pero como lo he dicho siempre, la ciudad de la Ceiba, solo nosotros los ceibeños la vamos a desarrollar y la vamos a sacar del estancamiento donde se encuentra. Asimismo, en esta comunidad tienen años de estarle pidiendo a muchos gobernantes y buscando soluciones a la problemática, y este es el momento que empecemos. Dar el primer paso es importante y no dejar de apoyar también. Por eso estamos aquí, diciendo presente y diciéndole al pueblo ceibeño que sí lo podemos lograr y que sí lo vamos a lograr. Para los vecinos quienes han conformado un comité para la pavimentación, el trabajo será ardo y fuerte con el fin de poder llegar a su colonia sin ningún problema. Los sentimos bien agradecidos porque la verdad, ¿verdad?, nadie los había ayudado aquí. Hasta ahorita de que el ingeniero Bader, ¿verdad?, se hizo presente a ayudarlos en esta colonia y aparte de eso han habido muchos accidentes. Incluso han habido personas que, de los accidentes que han tenido, están sin su pierna, ¿verdad?, por la bajada que está muy fea. Hay bastantes huecos y se llena también aquí de agua mucho. Y con la ayuda de él, pues, vamos a mejorar él. Bueno, nos sentimos muy contentos, muy alegres, porque sabemos que nuestro líder hoy nos está respaldando, hoy nos está respondiendo a la promesa que anteriormente nos hizo. Estaba motivado, estaba muy alegre, muy contento, porque sabemos que es algo, una mejoría para la colonia, para que no tengamos problemas, para poder salir y entrar con nuestros vehículos a la colonia. El próximo 28 de noviembre la población deberá de votar por personas comprometidas con el pueblo, en la ceiba por Bader Dip, a la alcaldía, los ocho diputados y, por supuesto, Yanni Rosenthal en la presidencia de Honduras. El futuro alcalde de Bader Dip tiene ese compromiso, pues, con las diferentes comunidades que tienen este tipo de problemas y algo muy importante, que nuestro presidenciable, Yanni Rosenthal, sea comprometido con él, ¿verdad?, a apoyarlo en los diferentes proyectos que tenga, ¿verdad?, en los diferentes puntos de la ciudad de la ceiba. Dentro de uno de ellos es la condonación de la deuda que tiene, ¿verdad?, que eso vendría a aliviar, ¿verdad?, el problema en la municipalidad y que él pueda desarrollar diferentes proyectos en las comunidades. Víctor Hugo Pavón, Telenoticias.